¡Señores y señores! ¡Aquí está la ocupación Ovo Bacos, Ovo! ¡Aquí está la ocupación Ovo Bacos, Ovo! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Aquí está la ocupación Ovo Bacos, Ovo! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Aquí está la ocupación Ovo Bacos, Ovo! Sí, señor, la calle va a dorar. Tanto caña, cuento para maravillos, pregúntaselo a mañana. Sí, señor, la calle va a dorar. Antes de probar a por manía, para quemar la oportunidad. Sí, señor, la calle va a dorar. Tanto caña, cuento para maravillos, pregúntaselo a mañana. Sí, señor, la calle va a dorar. Sí, señor, la calle va a dorar. Los perdidades te están jugando. Si me gustan, te están pelando. Si me gustan, te están pelando. La calle va a dorar. A dorar. Si me gustan, te están pelando. A dorar. Y te digan a quien tú haces. A dorar. A ganar la que tú canteas. A dorar. 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 A lo tanto pasar el día Con su muchito y su cañón En mi vida te ha mudado La cañita dura